Han pasado varios días desde que sacamos el documental de Frank, vídeo que si no has visto te recomiendo ver antes de este y os aseguro que fue una locura porque había que sacar el vídeo, quería sacar el vídeo y cada día pasaba algo y pasaba algo y pasaba algo y tenía que actualizar y tenía que actualizar y no podía simplemente lanzarlo y sin tener cierre, digamos, interesante. Lo que no me esperaba es que se fuese a resolver tan rápido. Y hace unos días ya hemos tenido el anuncio de que Frank finalmente ha conseguido salvar el santuario. Ya tenemos las tierras, ya está, de hecho, estamos aquí donde la tierra, tenemos todos los papeles, tenemos todo hecho, está ya a nombre de Zorro, de la sociedad con sus hermanos y nada, ya hemos transferido el dinero. Como comentábamos en el vídeo anterior, Yugi, la ex mujer de Frank, se había apoderado del santuario ya que estaba a su nombre porque no podía estar a nombre de Frank y bajo esta artimaña legal Yugi estaba extorsionando Frank. Desde ese momento empezó una carrera contrarreloj para o bien salvar el santuario o bien buscar unas tierras similares y reubicar a todos los animales. Lo que estáis viendo es el terreno, ¿vale? De las mismas características, es decir, es un puto secarral, no hay nada. Cualquiera de las dos opciones era una puta locura porque no había medios. Frank ha destinado todo su dinero literalmente a dos cosas. A tres. A su familia, a sus animales y a Yugi, su ex mujer. Y era muy difícil que en este momento pudiese obtener el dinero para pagar dos veces por ese terreno. Pero si bien dicen cuando se cierra una puerta, se abre una ventana, en este caso ocurrió. Y esta ventana metafórica vino con internet. Miles de personas se volcaron en tratar de ayudar a Frank y a sus animales. Entre miles de personas aleatorias y creadores de contenido, nos pareció una buena idea lo que Frank está haciendo. Y decidimos ayudar. O al menos aportar nuestro pequeño granito de arena. Nos pusimos de lo que, sinceramente, yo creo el lado correcto de la historia y tratamos de que Frank saliese adelante. Me emociono. Me emociono. Va a haber gente que me va a decir en este vídeo, igual que en el otro, que no tenemos la versión de Yugi. Pero de los dos, por varias razones, yo es del lado en el que estoy posicionando. De los dos, el único que ha hablado con pruebas ha sido Frank y sus tres hijos se han puesto a favor de esto. Personalmente eso a mí me dice mucho. Y aquí se trata de apoyar un sueño, de ayudar a unos animales y de luchar por algo que yo creo que es lo correcto. Y pocas veces en internet, incluso yo diría que es la primera vez que se ve esto, hemos visto el apoyo directo de grandes creadores de contenido. El Chocas, el Tío Green, Ricky Eddy, Dallas, Javi Oliveira, The Grefg. Todos, cada uno con su pensamiento, cada uno con sus ideas, han tratado de ayudar a Frank. Pobre Frank, que tiene un santuario en el que lo único que hace es cuidar animales, joder. Y hostia, tío, ¿cómo le hacen eso? Frank, pero si con una me hubiera ido sobrado ya, por Dios. Y caso aparte es el de The Grefg, que creo que ha sido el que más ha ayudado de forma directa. Se fue a Tailandia y estuvo en un directo de 24 horas en Kik, donde se consiguió reunir una gran cantidad de dinero y después en la parte de su bolsillo puso 50.000 pavos más directamente para el santuario. Me raya un poco el hacer un 24 horas aquí y que en esa habitación haya, no sé, el malo de Spiderman. Todo esto se hace como muy así, pero la verdad es que la naturaleza y los animales no son peligroso. ¿Qué coño? ¿Pero qué coño hace Messi ahí? Y bueno, no sé cómo está el tema de impuestos en Tailandia, pero que se llegó al objetivo. Y bueno, si recordáis del vídeo anterior, Yuji finalmente se había negado a venderle a Frank el santuario porque, bueno, venía una entrada de dinero y creía que podía hacer mejor negocio simplemente quitando a Frank de la ecuación. Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. ¿Y qué ha cambiado de ese vídeo a este? Yuji se levantó un día y dijo, ¿sabes qué? He cambiado de opinión, voy a hacer algo un poco más correcto. No. Lo cierto es que Yuji tuvo una dosis de realidad, veréis. En un principio la ley parecía estar totalmente de su parte y Frank parecía estar totalmente desprotegido. Pero, pese a que parecía que las tierras eran suyas porque estaban a su nombre y punto, resulta que el gobierno tailandés entendió hace años que este tipo de movidas ocurría. Es decir, extranjeros llegaban, se casaban y cuando se divorciaban, todo quedaba a nombre de la persona tailandesa. Sacando provecho de un extranjero por tener las tierras a su nombre y con la imposibilidad de este de hacer nada legal al respecto. ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Para que la reputación del país no se viese salpicada con estas movidas, hay un recurso mediante el cual, si demuestras que tú has pagado por esas propiedades, tienes una altísima probabilidad de ganar en una querella ante un tribunal. Hay algunas formas de resolver esto, pero ninguna le servía a Yuji. ¡Qué buena noticia! Porque ella quería quedarse con todo el dinero en caso de vender y ahora al vender quedaba totalmente descartado porque tendría que darle la mitad del dinero a Frank. Aparte de sufrir una demanda de la hostia por parte de este, ya que podría ser juzgada por estafa o malversación. Dado que tras este giro argumental estaba virtualmente jodida, decide volver con Frank e incluso bajar el precio del chantaje. Y lo cierto es que hay que darle crédito, incluso acorralada. Y prácticamente sin opciones, tuvo los ovarios de seguir pidiendo dinero. ¿Cuál ha sido seis millones doscientos y pico mil? Va, bueno. Ha vendido a sus hijos por seis millones doscientos mil bats. Esta perra está loca. Y Frank accede cuando simplemente podría haberla mandado a tomar por el culo y ahora contraatacar y joderla él a ella. Pero esto es lo que hace un hombre cuando no tiene interés en tomar venganza. Además, no es una cosa de dos. Recordad que hay animales e hijos de por medio. Hijos que, dicho sea de paso, no estuvieron en las mejores condiciones cuando estaban viviendo con Yuji. No puede estar todo el día fuera. Mira, ahora no está nadie en casa. Está mi hermana en su habitación y mi madre no está desde ocho de la mañana. Pero tendrá mucho trabajo, a lo mejor. ¿Qué trabajo? No le está el pasta. En fin, gracias a vosotros, muchos de vosotros que estaréis viendo este vídeo, a los creadores de contenido y muchísimas más personas que hay por ahí y, por supuesto, al propio Frank, se consiguió alcanzar el monto deseado para volver a comprar las tierras que ya había comprado Frank. Y, por supuesto, Yuji todavía no pondría las cosas fáciles. Una persona, en teoría, de una cierta edad y de una cierta inteligencia. Resulta que el primer día cuando tuvieron que ir a firmar las cosas y tras haber conducido durante cuatro horas junto con Zorro, quien sería el nuevo propietario de las tierras, Yuji simplemente no se presentó. Dijo que tenía cosas más importantes que hacer y que ya firmarían otro día. Ante a esto, a Frank finalmente se le hincharon los cojones y le dijo que como no se presentase, la iba a demandar. Yo he cumplido el pacto. Querían dinero, yo les he dado dinero para que esa señora ponga unas tierras a nombre de sus hijos. Unas tierras que ya eran de sus hijos. Y ese chantaje se ha pagado con la ayuda de todos vosotros. Y desde aquí os lo agradezco de corazón. Supongo que con su experiencia en prisión le volvieron los recuerdos de Vietnam y finalmente accedió. Y bueno, pues realmente era dinero que también le interesaba. Frank dijo que la reunión fue de todo menos cómoda. Que prácticamente hizo como que su hijo no existiera. Y por supuesto con ella estaba su nueva pareja, Chris Korn, que estaba allí leyendo y releyendo y releyendo los documentos. Mamá esté sentada al lado y tenga que tener a la cosa, porque mis hijos la llaman la cosa, encima de ella mirando todo y diciéndole chiquichiquichí al oído todo el rato. Y bueno, obviamente hay que leer lo que se firma, pero no tienes que leerlo tú. Ni siquiera estáis casadas o casados todavía. Bueno, no sé. Lo que sí sé es que ese día descubrimos el nombre real de Chris Korn. Rata, con dos T's. Pero le viene bien al pelo. Finalmente, Frank y su hijo Zorro estaban con los papeles del santuario que volvía a sus manos. Siendo ahora Zorro el nuevo probitario. Para los que digáis que no soy empático ya que Yuji es una mujer que está luchando contra sus adicciones, debéis saber que es precisamente por esto que no tengo absoluta empatía con ella. Ha vivido una vida de absoluto lujo. Una muy pequeña parte de la población de Tailandia puede vivir este tipo de vida y me atrevo a decir en el mundo entero. Ha tenido todas las facilidades para salir del pozo, no ha tenido que trabajar y el tiempo que ha estado en prisión, Frank ha estado luchando siempre. Por ella, por su familia, por los animales y por sacarle de ahí lo antes posible. Y aún después de todo esto la estaba manteniendo a cuerpo de reina. Recordad que el propio Zorro dijo en una entrevista que acostumbraba a salir a los restaurantes más caros de Tailandia y a invitar a todos sus amigos con el dinero de Frank. También se cambió de casa y bueno, todos estos lujos que se daba los estaba compartiendo en su propio canal de YouTube. Y mientras hacía todo esto Frank vivía en un contenedor. Que sí, ha sido decisión suya y lo hace porque él quiere, pero no me deja de parecer curiosa la comparación. Y de hecho, una de las cosas que ha hecho ha sido comprarle un flamante coche nuevo a Rata por valor de unos 40.000 pavos. Señor, qué suerte tienen algunos. El tema de las sustancias. También ha habido muchas personas que me han acusado por decir esto. La vida, personalmente, me ha enseñado que no debes confiar en exparejas. Y Breaking Bad me ha enseñado que no debes confiar en drogadictus. Y tenéis que saber que no me retracto y que me reafirmo. Estamos en el siglo XXI. Todos sabemos los problemas que pueden traer las drogas. Todos sabemos que hacen daño y todos sabemos que nos puede llevar a una adicción terrible. Estoy seguro de que ella sabía esto desde el principio. Y si lo tuyo es meterte talco hasta las orejas, adelante. Pero en el momento que tus acciones empiezan a afectar a otros, no me vengas con el rollo de que lo que pasa es que tienes una enfermedad. No creo que debas llevarte la vida, la salud o el sueño de otra persona o incluso ponerte tú por delante de todos los que te rodean por tu vicio. Un vicio que tú te has buscado. Y os voy a contar algo personal. En mi familia ha habido personas drogadictas y alcohólicas. Estas personas han sido como un agujero negro, un hoyo de perdición, de desastre, de tristeza y de ruina para toda la familia. En especial para mis abuelos. Y si bien a estas personas se les ayuda, jamás se va a justificar sus actos diciendo que pobrecitos están enfermos. Porque es lo que un hombre hace. Y todo esto lo estoy diciendo porque en el otro vídeo hubo comentarios bastante jodidos. Ojo, la gran mayoría son comentarios buenísimos. Ese vídeo ha tenido una grandísima aceptación y yo os lo agradezco. Pero siempre hay algún gilipollas que definitivamente sería buen amigo de Yu-Gi o de Rata. Hay algunos que tratan de justificar la mala experiencia de Frank como una suerte de karma por según ellos ser facha. Y claro, cuando revisas las entrevistas o algún vídeo de Frank está claro que no tiene demasiado amor por la izquierda. La izquierda de España se ha hecho sectaria. Y eso está bien. Igual que hay personas que no tienen mucho amor a la derecha y eso también está bien. En mi opinión son los extremos los jodidos. E incluso os diré que en alguna entrevista ha dicho que y ahora hablo de memoria que él antes votaba al PSOE que es un partido de España de izquierdas y que votaría a Vox que es un partido de España de derecha. Estoy casi seguro de que lo he visto en alguna parte. Pero bueno, no me hagáis caso buscadlo vosotros. O si lo encuentro lo pongo. Oscar del futuro. Yo soy de toda la puta vida de izquierdas. Yo ahora yo voy a votar a Vox seguramente. Y podéis estar de acuerdo con sus ideas políticas o no. Pero primero en ese vídeo no se hablaba nada de política y segundo que por sus ideas políticas le desees el mal a él por ende a todos los animales que está cuidando y por extensión a sus tres hijos que es él quien los cuida eso dice muchísimo más por ti y por las ideas que tú tienes que por todo lo que haya podido decir. Muy maliciosos por las cosas que hacéis o que decís que me tienen que pasar. Otros dicen que se alegran de lo que a Frank le haya pasado porque es un antipático. ¿What? Y os invito a repasar la vida que ha tenido. Se le trunca su carrera como tenista. Se le muere un hijo Accidente de helicóptero Lidiar con el encierro que él considera injusto de su exmujer Años con cáncer Cuidar a su familia Cuidar a sus animales Trabajar La muerte de su cámara y amigo El divorcio Y ahora toda esta mala jugarreta con cincuenta y pico años Y os esperáis que esta persona que vive en un contenedor de Tailandia vaya a tener miramientos para decir según qué cosas porque pueda ofender a alguien. Joder si piensas así al que le falta empatía desde luego es a ti. Incluso hubo uno diciendo que soy un machista apoyando a otro machista. ¿Estás bien, peco, hijo? Sí A este imbécil que no es capaz de juntar las neuronas para lanzar un argumento más allá de una falacia a Dominem le diré que primero no suma mi género y segundo le diré que precisamente se está solo enfocando en el género para justificar una suerte de actos terribles de una persona. Y te aseguro que si Frank fuese Francisca este vídeo lo habría hecho exactamente igual. Eso desde luego a mí no me hace machista pero a ti sí que te hace un puto imbécil. ¿Sabes cuál es el verdadero patriarcado? ¿Cuál? El que tengo acá colgado ¿Pero qué carajo le pasó? Y con lo de llamarme facha bueno yo no he votado en mi vida pero si por apoyar una causa que considero justa me vais a llamar facha pues entonces soy el más grande de los fachas. Y por cierto a todos los que os habéis alegrado o todavía le deseáis mal a Frank os tengo una mala noticia. El proyecto del santuario sigue adelante. Incluso parece que va a adquirir nuevas tierras para ampliarlo y traer a nuevas especies y aparte parece que va a iniciar un nuevo proyecto audiovisual. Claro todo esto va a ir muy poco a poco como ha ido poco a poco en los últimos años con el santuario pero que lo va a hacer lo va a hacer y esto demuestra que nunca tenemos que darnos por vencidos porque tanto en la vida como en el octógono la pelea no termina hasta que termina y siempre le puedes dar la vuelta a la situación aunque parezca que está todo en tu contra. Para mí esta es una historia de una gran resiliencia por todo lo que ha pasado en la vida a este hombre y me ha gustado mucho traerosla aquí. En principio esta historia la voy a cerrar con esta actualización aunque siempre queda abierta a un posible volumen 2. Gracias por estar ahí gente se os quiere chao